Ataca River Plate, puede venir, viene gol. Cuando estaba cobrando algo el juez, eh. Es gol de River Plate. El árbitro queda parado, el Leimann que no corre. Hay gol de River Plate. Estimados amigos de Radriental, un gesto tremendamente confuso. Me van a enloquecer los jueces. Entre que son malos y los gestos son peores, la verdad que es una cosa tremenda. El Leimann no corrió hacia la mitad de la cancha. El juez quedó parado. Parecía que había marcado infracción de ataque. Lo cierto que a los 12 minutos, disculpen lo entrecortado, el tiro de Cristóbal no pudo ser controlado por el portero de Abso. Le pido mil disculpas. Repito, tienen un mareo enorme los jueces. En la cancha, en el bar, en el bar, en la cancha. Ahora hay chequeo silencioso. Los gestos son confusos. Los gestos no son profesionales. Los gestos son de gente que está mareada, de gente que está perturbada, de gente que no actúa con solvencia. Vamos a ver si se habilita o no. Ese gol anotado por el futbolista Ramiro Cristóbal. Veremos si gana River o no por un tantacero. Una desinteligencia de Peñarol en la saga, en la segunda pelota, después de un desborde de Clark, donde arremete Bonifazi y termina chocando con un compañero. Reclama Bonifazi falta, que a primera vista no se advirtió, pero forcejeando los jugadores de River con los zagueros de Peñarol, están revisando la incidencia. Después de pronto vieron un empujón de Ocampo, de pronto. Y recoge rebote. Nadie tomó debida nota de esa segunda pelota. Lo dejaron llegar libre. Realmente remata Ramiro Cristóbal y River. Se pone en ventaja cuando en el arranque del partido, Peñarol era algo más, aunque le faltaba profundidad. Y River estaba apostando a la contra. Gana River si el VAR no indica lo contrario. Cerramos el gol con este VAR que te encanta, que te fascina, Polaco. Dale. Hábitas, hacemos la vida más fácil. Se levanta una pelota de forma potente salta. Allá, casi sin despegarse. Allá desde el piso, el futista de Albarguara. Vuelve a tomar la pelota del replay. Va el botija Alfonso. Lanza por bajo. La perdieron. Quita a Milán. Y va Peñarol. Por la punta derecha a Milán para Lozano. Intenta el gol en el empate. Pasa mal la pelota a Lozano. Ha vuelto a abrir el volante de Cristóbal. Con gol de Cristóbal. Gana parcialmente el equipo de River por un tanto a cero. No se lee. Sale el pase. Ruta Vizcaya. Un pase entre la línea. Despeja a Rá. Rá logra colocar para Boniface. Logra colocar con Sarabia. Pelota más abierta para Rossi. Mano a mano con el veterano Maxi Pereira. Entra Rossi. Levanta el segundo palo. Cargó la Quintana. Baja de picho Ventancur. Y el juegue del partido va a buscar a Maxi Pereira. Y no sé si no cobró penal. Te digo la verdad. Hay amarilla para Maxi Pereira. Va al punto penal. El juegue del partido. Hay penal que va a tomar Ventancur para Peñarol. Para que gana. Con una falta innecesaria del mono Pereira. El desborde de Rossi por la izquierda. Ganando en velocidad. Y yo creo que se había tirado el centro cuando comete la infracción el mono Pereira. Es más. Los jugadores seguían a la jugada posterior. Matonte espera que pase unos segundos. Va y sanciona. Exhibe la tarjeta. Y marca el punto penal a favor de Peñarol. Bueno, penal. Hubo tarjeta. Amarilla para Maxi Pereira. Tiro penal que va a atuar Peñarol. Arco de la tribuna. Damiani. Esta es su oriental. La radio mundial si lo quiere. Todos los días. Todos los partidos. Repetimos penal de Maxi Pereira. Que ya recibió tarjeta. Tarjeta amarilla por Arco. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. Repetimos penal que va a tomar el botija Ventancur. Transcurren exactamente 18 minutos con 20 segundos. Descomenzado. Este segundo tiempo le va a pegar. Toma bastante distancia Ventancur. Le va a prender duro y parejo. Seguramente pierna derecha. Calza. Calzado verde. Para el portero. Para el ejecutante. Ventancur. Camiseta celeste para el portero. Tiró Ventancur. Gol. Gol. Gol de Peñarol. Una pelota bastante centralizada. Potente. Se la juega el palo derecho. El portero hinchazo. La pelota fuerte. Entró prácticamente la mitad del arco. Arco de la tribuna Washington Cataldi. Las cosas. Bueno. En su lugar. Empató Peñarol. Están 1 a 1 casi en 20 minutos. Y se compadece con el trámite. Estaba dicho en Oriental que River ganaba. Pero Pedrol no había sido menos. Le había faltado contundencia y puntería. Al equipo Carbonero. En la velocidad de Rossi. Es una falta innecesaria del Mono Pereira. La sanción de Matonte. Y el goleador de Peñarol. Ventancur que aprovecha de tiro penal. Y pone un resultado que es mucho más justo. Con el partido aquí en el campeón del siglo. Habitar. Así va la vida más fácil. La celeste son y están en la radio. Con la cifra del mundo. En la radio del mundial.